Ricardo Carolina Lanza, Luis Almendares ha fallecido. Con lágrimas de mis ojos doy esta noticia muy dolorosa de este momento por que considero a Luis Almendares como mi hermano. Hemos estado trabajando muy de cerca en todos estos años. Lo conocí desde el Instituto Departamental León Alvarado, luego en la universidad y luego en la calle. Cuando trabajaba en Radio Impacto, en su paso por Radio Globo desde Azteca y varios medios locales en Comayagua. Él se conducía hacia su casa de habitación anoche, ya había parqueado su vehículo, regresó a la pulpería a comprar una comida para perro y un jugo. Cuando lo interceptaron en motocicleta, le dispararon y él a través de su video pedía ayuda. Fue trasladado al Hospital Santa Teresa, donde su situación era muy crítica. El doctor Ríos, médico de turno en ese momento, lo operó y se decidió a eso a las 11 de la noche, trasladarlo a Tegucigalpa, lugar donde fue intervenido, pero falleció. Él se encuentra en Tegucigalpa en este momento, ya ha sido ingresado a la morgue de la capital. Sus hermanas se encuentran en ese lugar y estamos consternados. La policía tiene que investigar esto que ha pasado. La policía tiene mucha tela que cortar. Y él, antes de que falleciera y que estuvimos charlando dentro del Hospital Santa Teresa, solo me tomó mi mano y me confesó que él quería salir del país. Él me dijo decirle, Eduardo, que me ayuden a salir del país, porque yo no voy a poder seguir viviendo en Honduras. Y me decía, no me dejes morir, Lenín. No me dejes morir. La gente que conoce a Luis Almendárez sabe cómo nos llevamos. Él comía en mi casa. Venía de mi abuela. Y él era un hombre aguerrido. Yo más bien le decía a Luis, calmate. No pongas eso, Luis. No digas eso. Llévate la suave. Vos tenés familia. No pongas esas cosas, Lenín. No jugues con eso. Y así fue lo que reconocemos con esa amplia labor social que siempre hizo. Ayer venía de donar una comida. Ayer venía de donar un alimento. Porque él caminaba buscando donaciones de comida, sillas de ruedas, fechos, para la gente que lo conocía. Lenín. Querido en todo Comayagua, don Eduardo, estamos muy apesarados por eso. Lenín. ¿Para quién estaba trabajando el colega Luis Almendárez en este momento? ¿En qué medios estaba? Actualmente, en su último recorrido que hizo en Comayagua, él elaboró, lo último que él elaboró fue en la Radio Globo. Luego estuvo trabajando en un canal local, pero le pidieron que diera su espacio por los comentarios que él muy críticamente hacía. Y él decidió trabajar en las redes sociales. ¿Él estaba dedicado entonces a trabajar solo en sus redes sociales? Exactamente. Él subía fotografías, subía videos, subía toda la información en las redes sociales, denuncias, subió videos también, los últimos que él subió, de cómo asesinaban en Honduras, videos de asaltos, etc. ¿Y él vivía allá en Comayagua? ¿Él era originario de Comayagua? Ellos eran originarios de Comayagua, don Eduardo, y las personas que nos conocemos sabemos de dónde viene. La mamá de Luis Almendárez, don Eduardo, murió de cáncer hace muchos años. Él quedó como, pienso que responsable de sus dos hermanas. Él, sus hermanas le dicen, papá, él estudió en el Centro Universitario Regional del Centro y trabajó como por unos 10 años en Radio Impacto. Su eterno jefe, Juan Bosco Campos, lo quería mucho y le decía, padrecito, no hable así, padrecito, no diga eso. Porque Luisito fue muy, muy directo, fue muy directo y nosotros, los compañeros, cuando nos reuníamos, le decíamos, Luisito, ¿qué van a bregar? No diga tan directo, Luisito, usted no anda blindado. Antier hablamos nosotros porque muchas personas nos decían que nosotros competíamos y jamás fue así. Jamás fue así, siempre hablábamos. ¿Y dónde se dio el incidente donde lo atentaron con su vida? Él, actualmente, don Eduardo, estaba residiendo en el sector... No, 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 ¿dónde atentaron con su vida? Sí, él, le comento, él actualmente está viviendo en el sector conocido como Mata de Caña. Su vehículo él lo dejaba en un taller que estaba ubicado ahí en una de esas esquinas y él dejaba su vehículo... Y él dejaba su vehículo y él se cruzaba el pavimento y él sí, de todas las noches, le llevaba comida a los perros, le llevaba comida a los perros y un jugo. Él había ido a dejar a los perros... Lo tendrías que seguir llevando con ellos porque muchas personas se recargará a los perros... レ